Debido a los penosos actos ocurridos en Querétaro que derivaron en la suspensión de la jornada 9 del fútbol mexicano, vuelve a la acción el Pachuca este domingo en el Estado de México al visitar al Toluca. Es momento de analizar al rival. Los diablos reforzaron todas sus líneas con hombres de experiencia en la liga. Carlos Guzmán del Atlético de Morelia, Jordan Sierra, llegado de los Tigres, junto con Leo Fernández. El uruguayo regresa a la bombonera, donde fue ídolo y figura. Además, el Fideo Álvarez, quien deja a la Angelópolis para unirse a los choriceros, junto a Camilo Zambeso, llegado del Mazatlán, y claro, el nuevo estratega escarlata, Ignacio Ambriz. El nuevo modelo de juego liberó las plazas del Gallito Vázquez a los Xolos, Rodrigo Salinas, Antonio Ríos y Felipe Pardo. El colombiano partió sin Independiente de Medellín. El defensor Miguel Barbieri y quizá la más importante, Rubén Zambuesa, hace el Atlético de San Luis. El arranque para el Toluca fue tibio porque cayó 5 por 0 con los Pumas. Se reivindicó con Santos, Mazatlán y San Luis para volver a caer con el Cruz Azul. Empató con los Gallos, derrota con los Xolos y pasaron por encima del Necaxa. Séptimos de la tabla general con 13 puntos y menos 4 en la diferencia de goleo. Remarcar una sola victoria en los últimos 4 partidos. Con esta alineación, Nacho Ambriz jugó contra los Rayos. Gutiérrez en el arco, Ortega y Vanegas como centrales, Diego y Carlos Guzmán como laterales. Doble contención con Jordan Sierra y Claudio Baeza. Volantes extremos, Daniel Elfideo Álvarez y Raúl El Dedos López. Camilo Zambueso atrás del delantero, Alexis Canelo. Los próximos compromisos de los Diablos son el América en la fecha 11 y en la Jorrada 12, la Franja del Puebla. Este domingo, una prueba siempre difícil, pisar la bombonera del Toluca a las 12 del día. Y de esta manera se enfrentan ambas escuadras en la fecha 10 del Grita México 2022. Los 19 tantos. Recuerden que, bueno, pues la fecha 9 ha sido reprogramada después de estos tristes sucesos en la corregidora. Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca ubicados en la posición 7. Así que esperemos que la sumatoria sea para los cruzos del Pachuca. Toda la información, el seguimiento en minuto a minuto aquí en las redes sociales.